La reunión sostenida por diferentes sectores y el gobierno no es un diálogo, asegura Monseñor Silvio Báez, quien dice que antes deben ser liberados los presos políticos. Detalles con Michelle Polanco Alvarado. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua, recordó que todo diálogo debe de poner en primer lugar al pueblo nicaragüense. Las negociaciones debajo de la mesa, a espaldas del pueblo, han traído mucha desilusión y han dañado mucho a nuestra sociedad. Entonces, creo que todos nos tenemos que empeñar en llevar adelante y exigir un diálogo auténtico, un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua. Expresó que este primer encuentro entre gobiernos y empresarios puede ser el primer paso para darse un diálogo nacional en el cual se ponga fin a la crisis sociopolítica que se encuentra en nuestro país. Yo creo que todo paso que se dé hacia un encuentro, hacia una búsqueda común de soluciones al problema de Nicaragua, hay que valorarlo, aunque no sea el ideal. Lo importante es que valoremos los pasos que se van dando sin olvidar el ideal. Ciertamente que un verdadero diálogo exige muchas otras cosas. Monseñor Báez coincide con otros sectores en que el diálogo debe estar conformado por diferentes representaciones de los sectores de todo el país. Yo creo que un diálogo inclusivo, constructivo, verdaderamente nacional, que busque la solución del país, tiene que ser un diálogo donde esté representada toda la sociedad. Y un diálogo que, además de tener autores representativos de la sociedad, debe tener unos objetivos claros. Y yo creo que se mantienen los objetivos que se plantearon al inicio. La democratización de Nicaragua como objetivo primario. Después derivarán otros. Ahora, además de eso, hay unos requisitos, digamos, contextuales para que el diálogo sea posible.